Bueno, supongo que todo el mundo conocerá esta pieza, que tanto hemos echado de menos este año por las calles de Castellón, debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Es un paso doble, nuestro querido rollo y caña, y como tal está escrito en un 2x4 con un ritmo muy marcado. Su compositor, don José García Gómez, escribió este acompañamiento. Bueno, yo he querido un poco llevarlo a mi terreno, al terreno del piano, con un acompañamiento un poquito más tranquilo, modificando un poco la melodía. En definitiva, rendir un poco un homenaje a Castellón y a toda su gente. Voy a tocar un pequeño fragmento del Paso Doble, con tintes nostálgicos, que nos permitan recordar un poco los buenos momentos vividos y que muy pronto, seguro, volveremos a compartir. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.